Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un saludo cordial al Magisterio del Cesar de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Hay preocupación en el Magisterio colombiano y obviamente en el Departamento del Cesar, tras el anuncio del Ministerio de Educación Nacional sobre la suspensión temporal de algunos sistemas de información del sector, entre esos el sistema humano. Lo que perjudica directamente el trámite de liquidación y pago de la nómina del mes de octubre. Al menos 8.000 educadores en el Departamento del Cesar, incluyendo a Valledupar, se verán afectados por el no pago de sus salarios este fin de mes. Esta problemática afecta, además, las consultas de desprendibles, de pago, la expedición de certificados y, por supuesto, el trámite de cesantías parciales y definitivas que se inició a realizar en el sistema humano, entre otros procesos. 2. Rechazamos la falta de planeación del Gobierno Nacional. 3. Consideramos que el Ministerio de Educación Nacional debe prever un Plan B frente a cualquier deficiencia que se presente. Desde Aducesar solicitamos a los entes territoriales, Valleupar y Cesar, que de manera inmediata implementen un Plan de Contingencia con el propósito de garantizar el pago oportuno del mes de octubre y los meses siguientes. Estaremos muy atentos para que esto sea lo más pronto posible. Por otro lado, tenemos que decir que el pasado 27 de octubre asistimos a una reunión de manera virtual, reunión de salud de alto nivel, correspondiente a la región 7, comprendida entre Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander, donde asistieron funcionarios de la Fidupre, Ministerio de Educación, la Supersalud Procuraduría, las Secretarías de Educación Certificadas, FECODE y obviamente las filiales de los cuatro departamentos, donde manifestamos del pésimo servicio de salud del magisterio, el cual está en estado crítico. Tenemos que decir que la realidad cotidiana que los usuarios del sistema de salud enfrentan en Colombia, en el departamento del Cesar, se parece más a una historia de ficción que a un derecho fundamental que tiene cada persona, puesto que las trabas que se encuentran en el camino para acceder al servicio de salud son pocos comunes. Todo eso lo manifestamos, el tema de las citas con especialistas, entrega de medicamentos, citas de programación de cirugía, en fin, hay falencias en la prestación del servicio de salud y es por ello que hemos exigido que no haya prórroga del actual contrato con el fin de que no se extiendan más los actuales prestadores y haya una nueva licitación con el fin de que los nuevos contratos de verdad pongan, tengan herramientas necesarias para poner en cintura a los prestadores. Finalmente, tenemos que decir que FECODE insiste ante el Ministerio de Educación Nacional que se cumplan los acuerdos pactados. Hay unos anuncios de expedición de actos administrativos, pero aún no han sido expedidos, como el decreto de los 8.000 docentes de los cursos de la SDF de la Tercera Corte. De igual manera, el decreto que aumenta la bonificación pedagógica del 15 al 19 por ciento, de igual manera lo que tiene que ver con el decreto del pago proporcional de la prima de vacaciones. Estaremos muy atentos a que estos acuerdos se cumplan y estaremos atentos a las orientaciones de FECODE con relación al pago del mes de octubre. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a todos y todas los radioescuchas de Aducesar Somos Todos, a los directivos departamentales y municipales de nuestra organización sindical y a toda la comunidad educativa. Desde la CUT Nacional enviamos un fraterno saludo y pues les informamos que continuamos en la tarea de denunciar la catadura de este gobierno neoliberal de Iván Duque que ni dialoga ni negocia ni cumple los acuerdos firmados. Es el caso de los acuerdos con FECODE y los trabajadores estatales. Por esto, se incluyó en el Plan de Acción de la Central una gira internacional por Europa inicialmente para desmentir los argumentos que Duque ha venido pregonando por el mundo entero de manera falaz. La delegación de ejecutivos ha venido sustentando que la falta de paz y democracia son pilares de la tragedia que padecemos todos los colombianos y colombianas, acompañada de la violencia, la corrupción, las reformas neoliberales que promueve este gobierno. Por otro lado, pues quiero reiterar nuestro respaldo a los diferentes conflictos laborales de diferentes sectores de trabajadores que ven atropellados sus derechos con la anuencia del gobierno. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras de la superintendencia de notariado y registro y de las oficinas de registro de todo el país que iniciaron movilización nacional a partir del 28 de octubre contra la privatización de este servicio que además genera elevados costos de los certificados de tradición y libertad, la demora en los procesos de calificación de los documentos, el tráfico de influencias, los cobros extralegales, todo esto para favorecer los intereses de particulares, como siempre. Además de eso, la violación de los derechos democráticos de los trabajadores de este sector. De igual manera, lo que continúa sucediendo con los trabajadores mineros del Cesar, a quienes la multinacional Glencore les ha continuado violentando sus derechos laborales y sindicales con la complacencia del gobierno nacional, departamental y local, nuestro respaldo y acompañamiento para todos ellos. Y capítulo aparte, merece lo que está haciendo la administración municipal en Valledupar al decidir privatizar en Dupar, queriendo culpar de la situación financiera de la empresa, a los trabajadores y a los vallenatos, y no a las pésimas administraciones, incluida la actual, quienes son los directos responsables de las dificultades por las que pasa esta empresa pública de nuestro querido Valledupar. Es por eso que desde la CUP Nacional nos hemos venido sumando a esta lucha y además reivindicamos la consigna de en Dupar no se vende, se defiende. Son muchísimos los conflictos existentes que nos lleva a continuar con las movilizaciones mensuales, por lo que hacemos un llamado a todos y todas a salir a la próxima movilización del 25 de noviembre. Razones suficientes tenemos para hacerlo. Un abrazo para todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Este momento para expresarle un cordial saludo a todos los compañeros docentes del departamento y del municipio de Valledupar. También aprovecho este espacio para brindarles un saludo cordial a mis colegas y a mis coterráneos en el corregimiento de Atanque, en la mina, en Chemequemen y Guatacurí, a toda esa región, a toda la comunidad. Quiero decirles pues que hoy aprovechamos este espacio para exigirle al gobierno departamental y a los diferentes gobiernos municipales que nos ayuden, que nos ayuden primero que todo porque es su deber, es su obligación. No, necesitamos que nombren las aseadoras en las diferentes sedes educativas del municipio de Paivita y de los diferentes municipios del departamento. Sabemos que se han hecho nombramientos de aseadoras, pero esos nombramientos son insuficientes. Hoy tenemos sedes educativas donde los compañeros docentes, muy humildemente, son los que están haciendo el aseo. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el desarrollo educativo de nuestros niños. Pero todos sabemos que para eso hay un presupuesto nacional, un presupuesto departamental para que se dé el nombramiento de aseadoras, de los vigilantes también, porque en muchas instituciones educativas se han presentado diferentes hurtos, se han robado los equipos tecnológicos como computadoras, impresoras y otros elementos fundamentales para el desarrollo del quehacer educativo de nuestros estudiantes. Entonces, también es importante decirles que en muchas instituciones educativas tenemos dificultades con el suministro de agua. Si bien es cierto que llega el agua, pero no de manera permanente. Por eso le estamos exigiendo al gobierno departamental y a los gobiernos municipales, insisto nuevamente, en que hagan las inversiones para el almacenamiento de agua en las diferentes sedes educativas, hacerle mantenimiento a los tanques de elevación o mejor, instalar unos tanques nuevos con su sistema de electrobomba, de bombeo, para que así los estudiantes y nosotros los docentes tengamos el servicio de agua permanente. Entonces, y es importante también exigir, estamos exigiendo que se cumpla con la entrega de los mercados para nuestros estudiantes. Todos sabemos que existe un calendario académico y de acuerdo a las informaciones, a lo que se comenta, es que ya el presupuesto para alimentación escolar por parte del Departamento del Cesar se acabó, no es algo oficial, pero es lo que se comenta. Entonces, necesitamos que desde la Secretaría de Educación Departamental esto se defina y se nos diga la verdad, si es cierto que se acabó el presupuesto, si no va a continuar más la entrega de alimentos para nuestros niños. También es clave que a nuestros estudiantes se les entregue la merienda. Hay muchos niños que en las casas tienen dificultades para la alimentación y que están esperanzados en que se les entregue su merienda y todos sabemos que la nutrición es fundamental para que ellos puedan desarrollar sus potencialidades, para que se den las interconexiones cerebrales y así ellos puedan acceder al conocimiento. Entonces, quería hacer estas observaciones y estos requerimientos, estas exigencias, porque ya es hora de que nos organicemos en las instituciones educativas y teniendo en cuenta que para el próximo año debemos mejorar todas las condiciones de nuestras instituciones. Están abandonadas, están descuidadas y nosotros los maestros estamos ahí en pie de lucha para defender el bienestar de nuestros estudiantes y de los miembros de nuestra comunidad educativa. Entonces, una vez más, que Dios me los bendiga a todos y gracias por permitirme dirigirme a ustedes, queridos amigos y amigas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días para toda la vasta radio audiencia de este importante medio de opinión de nuestro programa Aducesar Somos Todos. Les habla el profesor Henry Félix Solacano, secretario de Prensa y Comunicaciones de Aducesar. Bueno, es importante pues anotar que la problemática hoy que viven los municipios del departamento del Cesar en el marco de la presencialidad viene en conexión directa con la forma como el Estado y el gobierno nacional ha venido abandonando su responsabilidad con la inversión social que se requiere para prestar un servicio óptimo e integral para todos los niños y niñas del departamento del Cesar. En el municipio de Chimichagua, la comunidad educativa, en representación del Ministerio Público, instauró una acción de tutela que estableció unas medidas cautelares. Falló favorablemente las exigencias de la comunidad educativa para que se verifique si las instituciones cuentan con las medidas de bioseguridad para ese retorno seguro y de manera responsable a las aulas. Sin embargo, es de anotar que nuestras instituciones educativas en estos momentos se encuentran en difíciles condiciones y no exactamente por lo de la pandemia, sino por las condiciones como el gobierno nacional a través de su política fiscalista, a través de su política neoliberal, ha venido generando recortes y acciones estrictamente presupuestales que han incidido negativamente en la prestación de un servicio integral para todos y para todas los estudiantes de las instituciones públicas del departamento y especialmente el municipio de Chimichagua. Acá asistimos hoy a esa reclamación y a esa exigencia que se constate si las instituciones educativas cumplen con esas medidas de bioseguridad y comprobado eso y verificado eso, en la próxima semana se estará haciendo el retorno en la mayoría de instituciones educativas de nuestro municipio. Que pasen un feliz día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo muy especial para la ciudadanía vallenata de parte de la Mesa de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar y El Cesar. Un abrazo para todos los docentes y toda la comunidad educativa de Valledupar y El Cesar. En estos momentos en Valledupar estamos haciendo todo lo posible por movilizar a la ciudadanía toda en contra del intento de privatización de Endupar que la administración del Medio Castro y de la gerente de Endupar con su asesor jurídico quieren justificar de mil maneras el entuerto. Pero los hemos cogido en varias trampas que permiten desbalancear a favor del tercero o del socio que se están buscando y en contra de Endupar a todo nivel. A nivel de imposición de tarifas, a nivel de la administración de los bienes, a nivel de entrega de lo más, digamos, costoso que daría Endupar como es el alcantarillado pluvial. Viene un aumento de tarifas que se incrementaría en poco tiempo en 7 mil millones de pesos que beneficiaría a este socio que están buscando. Es decir, dar los detalles de cada cosa sería excelente porque se está demostrando es que todos esos micos tienen que hacer frenar este proceso licitatorio. En segundo lugar, hemos determinado que el próximo 10 de noviembre haremos un gran foro en el Coliseo Cubierto de Valledupar, un gran foro popular por la defensa de Endupar y a los dos días siguientes, el 12, haremos una marcha de antorcha que saldrá desde la ceiba hasta la alcaldía para mostrar toda la fuerza de la resistencia frente a la privatización de Endupar por todas las implicaciones que esto traería. se está demostrando que existe iliquidez pero no inviabilidad financiera y por eso la mesa de usuarios acordó hacer un llamado a toda la ciudadanía vallenata a todos los usuarios que paguemos nuestra factura primero que cualquier otra eso implica también que aquellos deudores morosos se les permita hacer acuerdos de pago con cuotas módicas pagables no aceptamos que se le vaya a quitar ningún bien a ningún usuario porque acabamos de... estamos saliendo, perdón de la pandemia del COVID-19 y estamos en una crisis donde se han quebrado muchas empresas y el desempleo realmente está muy elevado en ese sentido llamamos a que en todas las comunas como se ha determinado en el cronograma día tras día comenzando desde el próximo martes por la comuna 2 luego seguiremos por la comuna 4 luego por la comuna 5, la comuna 6 hasta acopar todas las comunas en unos preforos preparatorios en unas asambleas populares preparatorias del gran foro municipal que todos los líderes que todas las personalidades democráticas que todos los empresarios que todos los sectores, las organizaciones sociales nos unamos como un solo hombre y conformemos en cada comuna el Comité Comunal en Defensa de Endupar para que el 12 saquemos una declaración pública porque habremos investigado muchas más cosas de este contrato y habremos verificado si las promesas de la gerente y del asesor jurídico de Endupar se ve reflejada en el SECOP porque hay muchos que prometen pero que no cumplen a la hora de la verdad estamos cansados de que nuestro patrimonio público se le siga entregando a la voracidad de las transnacionales que vienen a apoderarse de nuestros esfuerzos por pagar un servicio público y se vea deteriorado como sucedió con Electricaribe y que hoy Afinia en su reemplazo revive esa mala situación igualmente estamos criticando que se sigan dando los altos las altas tarifas en el aseo como se ha venido demostrando igualmente en gas es decir si no nos unimos ahora para exigirle tanto al Consejo Municipal como al Alcalde que tienen gran responsabilidad en garantizar la calidad de los servicios públicos en nuestro municipio es ahora o nunca muchas gracias por su atención y nos vemos en los foros populares en el foro central y en la marcha de Antorcha muchas gracias hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes a A塊 Aducesar